bueno amigos sean bienvenidos a un nuevo vídeo y buenos días para todos ustedes ustedes no saben pero acabamos de llegar de pomabamba como recordarán en el vídeo pasado nos quedamos por las tierras de la señorita claude bueno de sus padres porque ya recién conocido el asunto es que desde ahí hemos tomado un carro que los horarios no son tan amigables se podría decir o sale a las 7 o de la mañana o sale a las 6 de la tarde 7 de la noche y así a las 3 creo también 11 de la mañana pero nosotros no pudimos llegar a ese horario así que hemos tenido que salir a las 6 de la tarde desde allá y ahorita son casi las 2 de la mañana estamos en palta y en el hospedaje casa palta y agradecer primeramente al hospedaje que nos ha recibido a las 2 de la mañana previa coordinación obviamente pero supuestamente vamos a llegar a la una o una y media pero ya son las 2 de la mañana en fin nos estamos quedando aquí porque desde aquí está más cerca ya no fuimos hasta huaraz nos dijeron es mejor desde aquí para ir a paspa hay más movilidad y todo el asunto y desde paspa ya caminaremos hacia el refugio ishinka así que así empezamos este vídeo amigos vamos a dormir ya de una vez ahora y mañana veremos bueno más rato porque supuestamente ya es el mismo día veremos cómo es que nos va yo bueno amigos dos cosas importantes bueno una cosa importante ayer me olvidé decirles que el tiempo de viajes de pomabamba hasta por lo menos falta y es de unas 7 horas bueno hasta huaraz dice que es son ocho horas y está lejitos amigos y el día de hoy hemos amanecido con un desayuno que ha estado la verdad potente bueno rico por favor se tecla tus palabras para decir que fueron ocho horas porque el carro viene parando en cada esquina va parando y bueno el desayuno estuvo riquísimo nada nada le quito nada le agrego todo no está incluido eso sí no está incluido pero por un extra puedes agregar y la verdad no es tanto porque los pedazos que nos ha costado 40 soles habitación matrimonial entonces el hospedazo nos ha costado 40 soles habitación matrimonial y el desayuno hay de 8 10 y 15 nosotros pedimos el de más barato y el más alto el de 8 viene un vaso de jugo un vaso de quinoa dos panes y un matecito el de 15 viene caldo de pollo con presa de pollo obviamente una papita huevo y un pancito para que comas también viene vaso de jugo y quinoa en verdad recontra potente hay a cada uno nos dieron una mandarina entonces por aquí yo creo que las frutas abundan y está genial por acá y después el mismo hospedaje nos dijo que tenía alguien que manejaba una moto entonces el mismo chico del hospedaje nos ha traído en moto hasta acá hasta el paradero de los carros que van a pase ya había uno que estaban bajando la gente de arriba y preguntamos y nos dijo taxi porque nos ha dicho que los carros cobran entre 4 a 3 soles o bueno ya 5 soles pero si es taxi como que 20 soles pero nos dijo 30 el señor tal vez y lo veía apurado tal vez tiene otra cosa que hacer por eso dijo un precio así que vamos a esperar acá vamos a ponernos gorras y bloqueador porque sí que hace un rico sol y de ahí les estaremos contando cómo va la situación señoras y señores sigan viendo este vídeo suscríbanse denle like que eso nos apoya un montón a la moto nos cobró 3 soles después de media hora bueno un poquito más dice la señorita claro el carro está abajo que nos ha dejado nos han cobrado como carrera 20 soles hasta acá dice que está 25 así que ha venido un señor más y ya le ha pagado 5 lo demás pero bueno de acá empieza la caminata decirles que me descargado el mapa en wiki y 3 y ahora vamos a ver cómo nos va primero vamos a caminar un tramo y después veremos ya estoy cansado pero ahí vamos y nos dicen preguntando que son unas 4 horas de caminata no es como refugio pisco que es todo hacia arriba dice que tiene sus planos sus altos y bajos así que el día de hoy prepárense que les vamos a enseñar y chingas muchos nos preguntan si es que vamos a hacer trekking fuera del perú y claro que sí amigos lo hemos pensado pero lo que nos detiene es el costo de los pasajes al extranjero y es por eso que un día navegando por internet encontramos un buen tip que les vamos a compartir ahora es la vpn de surchar aquí podrás cambiar tu ubicación virtual y encontrar descuentos en pasajes aéreos que no están disponibles en tu país de ese modo ahorrarás dinero y podrás gastarlo en otras cosas como nosotros que siempre lo gastamos en comida además te puedes conectar a redes públicas wifi sin temor a ataques o robos cibernéticos gracias a surchar one que protege tus contraseñas y datos personales para darte más seguridad un plus extra es que puedes usarlo en tres ordenadores móviles y dos celulares en la descripción te dejamos un link para que asegures tu privacidad con surchar y aproveches cuatro meses extra utilizando nuestro código bien taipa además tienes 30 días de garantía o devolución de dinero ahora sí sigamos con el trekking bueno amigos como acaban de ver se ve un montón de nevados a la parte izquierda del camino porque nosotros vamos hacia allá hasta el huascarán pero está nublado y el viento la siga la señorita claus porque está bastante viento en este momento pero bueno vamos a seguir ojalá y mañana que bajemos esté un poco más despejado los nevados porque se debe ver bien lindo por allá como lo han visto hemos pasado la laguna cochapampa y la carretera todavía sigue pero el punto de referencia del mapa de wikiyok el carro te puede dejar hasta acá e inclusive más arriba todavía desde acá ya vamos a calcular exactamente desde abajo una y desde acá otro tiempo son las 12 y 40 y tantos hemos hecho media y ahora hasta la laguna cochapampa dice la señorita claus que aquí está con sus bastones empezamos a las 12 y 10 son las 12 y 40 ¿cómo te sientes? estoy con tos tengo bastante flema así que se me está secando la garganta los dijeron que íbamos a hacer en una hora desde el punto hasta acá así que yo creo que en media hora significa que estamos bien ahora si finalmente ha terminado la trocha porque si es una trocha lo último ya es una trocha bien feita que viene hasta acá y acá han hecho como una parte para dar vuelta al carro yo supongo y creo que vendrán estos carros de la gente que por acá tiene sus chacras y todo eso tal vez hay algunos taxis que ya estén mataditos porque la verdad que la ruta si es feita pueden traerte hasta acá pero aquí si ya se termina y aquí nosotros seguimos por este camino ya ya no es este trocha allá está Clau y nosotros iremos por la parte ahí hacia atrás así que vamos a ver que hora llegaremos al refugio nos hemos encontrado a uno de los guardaparques está ahorita de turno imagino pero nos ha contado que hay varios guardaparques del Cernam porque toda esta área está protegida y gobernada por el Cernam entonces el costo de ingreso bueno existen diferentes Clau me estaba contando que hay de dos días tres días siete días pero bueno a nosotros nos ha cobrado 24 soles vamos a regresar mañana así que ahí está 24 soles por cada uno y guarden sus boletos porque más arriba igual puede haber otro control y eso y le pueden volver a cobrar la primera hora me costó hacer la subida porque mi garganta se secaba bastante flema pero ya está bien nos está favoreciendo que como es quebradita por ratos nos tapa el sol hay arbolitos no hay tanto viento yo creo que vamos bien después de garagara yo tengo ya no es la mentalidad el tiempo la cosa es llegar bien no importa cuánto pero llegar bien estamos otra vez en un plancito había una parte ahí que no era tanta subida tenía así sus rocas pedregoso pero ahí era como que un zig zag y ahora hemos vuelto al plan que son las 2 y 16 ya dos horas antes de continuar queremos agradecer a miembros del canal judith vidal jorge luis bulnes fabricio silva marco cueva maricarmen paipay josé lescano eric saldarriaga andrea panta y sandra maricielo osorio si tú también quieres disfrutar de estos beneficios como mención en los vídeos presupuesto detallado de nuestros viajes y mucho más puedes unirte a miembros del canal con cuatro soles o un dólar con diez centavos siendo las 2 y 28 2 y media primera parada para comer creo que está bastante bien ahí está la señorita claro sacando los plátanos las mandarinas lo que está cargando menos peso también de allá venimos y la ruta la verdad es que está y para allá nos vamos la ruta la verdad que está bien bonita con la sombrita los que no a les vienen hacia allá todo para que ha recomendado una caminata creo que después de lo que hemos hecho esta caminata es tranquila no más aunque ya nuestros cuerpos sienten que están cansados pero solamente es ida y vuelta así que ahí vamos miren amigos caminando hemos llegado a este letrero y venía conversando con claudio y le digo cómo se nota cuando hay un costo de ingreso nos han cobrado a nosotros abajo por ser parte del parque nacional huascarán y porque él está gobernado puede ser más entonces por un costo de ingreso hay letreros que nos indican a dónde ir por dónde vamos o de dónde venimos en cambio en el de cedros alpamayo como no hay un costo de ingreso pues hay que seguir una ruta nada más y hay pocos carteles muy escasos carteles y algunos no te indican tanto otros están caídos igual a collón que también puedes venir por collón ya sale el camino por acá ya bastante avanzado miren desde acá viene por el frente hay un camino que viene plano plano y llega hasta acá y nosotros venimos de paspa o sea de arriba acá se cruzan los dos caminos y nosotros nos vamos hacia allá así que vamos porque claudia me dejó chus chus espérate un ratito ya pasa por acá no más ven ya pasa ya esta vez vamos a encontrar un torito y claudio le tenía miedo hemos llegado a la caseta de control pero obviamente no hay nadie porque el chico que nos cobró él bajaba hacia paspa y su compañero nos dijo que estaba subiendo hacia una abra algo así pero como ya hemos pagado nosotros seguimos nomás y bueno si no encuentras a nadie en todo el camino subiendo y tampoco en la caseta igual no te preocupes porque aquí nadie se escapa luego vas a encontrar tal vez bajando o arriba en el mismo refugio igual por todas partes están como son guardabos que se están caminando bien amigos 3 y 48 y esa es la segunda parada que vamos a hacer para comer nos figura que estamos como que a un 40 por ciento para llegar así que no importa llegaremos tarde pero llegaremos bien cuéntanos por favor señorita claudia dice que estás un poco mal por favor de las cámaras de domingo al día no sé yo creo que me duele un poco el tema de las rodillas hasta cuando camino en plano y le digo como ayer vinimos de pomabamba hasta faltar y seis horas como teníamos una bolsa que nos mandaron de habas trigo varias cositas entonces no podía estirar mis rodillas digo tal vez será por eso que me duele porque ayer se me dolía la rodilla estaba adormecida porque hoy me duele no es un dolor tan fuerte pero digamos no me permite avanzar como la bajada normal y territorio plano que debería ser que debes acelerar porque como te parece el camino fácil también está fácil la verdad después o sea cualquier camino plano o bajada debería caminarse rápido pero estoy así como si fuera subida estoy sufriendo bueno amigos siendo las 4 y media ya nos acercamos a lo que es el refugio y ya nos pusimos casacas porque la verdad es que está corriendo bastante viento y hace frío ya no hay mucho sol el sol solamente le está dando al nevado hay dos nevados ahí cuando estemos ahí vamos a averiguar el nombre ya lo viste en maps pero no recuerdo tanto y bueno ahora sí a seguir que ya estamos cerca miren amigos hemos llegado ya a un cartel que dice zona de campamento o área de campamento a 500 metros y recordarles que acampar es gratuito solamente pagando tu entrada de lo que es el sernán listo puedes acampar ya después les explicaremos cuánto cuesta quedarse en el refugio y las comidas al parecer hemos llegado a la zona de camping bueno no al parecer es la zona de camping cuánto cinco horas no señorita claus ahí hay ahí hay dos carpetas que están ahí solitas en la zona de camping acá hay un letrerito importante que dice que uses bien los servicios o este baño que es un un proyecto piloto digamos que lo use bien para la protección del lugar es un baño para toda la gente supongo que está aquí acampando la gente que va a acampar y el refugio logro ver la bandera por la parte de allá así que hay que ir para allá pensábamos que era subir pero no es explorar otras cosas ya que podríamos hacer mañana tal vez tenemos un bonito una bonita tarde la verdad dos nevados el de acá se llama tallarajú y el de acá pal carajo así que ahí nos vamos pal carajo bien amigos estamos llegando hacia el refugio ishinka en cinco horas y dos minutos o doce minutos que se está haciendo sufrido también algunos grupos que por acá venían con su carpa cocina seguro están escalando pero nosotros solamente nos vamos a quedar acá en acá la hermosa vista y ahí está amigos vamos a entrar lamentablemente en esta ocasión nos hemos olvidado de traernos nuestros stickers es importante tener en cuenta que los refugios andinos se abren del primero de mayo al 30 de septiembre los demás meses están cerrados pero lo recomendable siempre es entrar a su web para preguntar listo amigos después de nos han dado como verán en las imágenes un matecito de coca de bienvenida eso te dan para todos los que llegan como que tome señor lo logrado ahí está cuando has hecho una reserva de habitación no es un matecito de coca de bienvenida Aquí es para cuatro personas, nos han dado para nosotros la parte de abajo y dato importante es que abajo nada más antes de subir está prohibido que subas con tus zapatos, así que te dan tus, puedes elegir entre yanques o jotas o estos, ¿cómo se llaman estos crocs? Bueno, esas cosas. Y ya estamos entonces acomodándonos para salir a ver el atardecer un rato, luego empezar a cocinar y le preguntamos sobre la cena, ¿qué hora es? A las seis nada más, así que creo que estamos, bueno, es ahora la cena, cinco y cuarenta y cinco ya es. Aquí están los baños, ahí está la clown lavándose las manos porque están negras, de esos bastones que todos los días decimos vamos a lavarlo y no lo lavamos. Este es para damas, este es para caballeros y por la parte de aquí tenemos una duchita. Hay agua caliente creo, bueno en Pisco había agua caliente, no sabemos acá, pero ahí está, si quieres bañarte. ¿Tú te vas a bañar señorita Clau? No te vas a bañar, pero había agua caliente. No, 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 no quiero comer. No. Yo quiero comer, no, yo tengo hambre. Hay que cocinar. Ah, no les hemos dicho, pero después les vamos a contar un poco de cómo hemos separado las cosas para que no sea tan costoso. Ahora seguimos esperando a la señorita Clau, miren, cada habitación tiene su nombre, Ishinca. Este es Ranrapalca, Urus y el que estamos nosotros es el Tokyarahu. Aquí estamos nosotros. ¡Gracias! Y bueno amigos, después de cenar son las 6 y 34. Vamos a nosotros a completar la cena. Y acá tenemos... Y acá tenemos a la Clau haciendo el cambio de sus zapatillas por sus crocs. Afuera, aquí por lo menos donde están los crocs, sin pasar esa puerta, ya hace un poco de frío. Afuera hace más frío y para acá adentro, donde se come, hace más calor. 6 y 52 de la noche ya, ¿no? Ya casi va a ser las 7. Estamos aquí afuera del refugio. Estamos con nuestro gas y nuestra ollita que nos ha acompañado en todos estos días, estos viajes, estas aventuras de los Taipas. Y bueno, estamos economizando un poco el viaje porque lo de hace rato era compartido uno para dos. Y ahora vamos a completar nuestra cena. Lo que pasa que por ahora para nuestro bolsillo está un poco elevado el costo de los alimentos acá. Pero nosotros solucionamos. Aquí estamos cocinando. Antes preguntamos si se podía cocinar adentro del refugio. Nos dijeron que no, así que estamos aquí afuera cumpliendo las reglas. Hemos comprado nuestras cositas para comer rico nuestro tallarín con huevos. Eso es lo que vamos a hacer. Así que primero que se caliente esa ollita y ya les contaremos qué es lo que sigue. Listo amigos, esta es la cena. Ahí está el tallarín. Está un poco picante, la verdad. No sé si he probado tarí o chocuta, creo. Es el que me ha picado mucho. Pero bueno, ahí está. Estamos comiendo. Está rico. Esta es ya la segunda cena. La segunda cena, pero de hace rato fue un muerzo. Ya, fue como que un inicio. Una previa. Y bueno, ahí tenemos a la señorita Clau que dice que hace mucho frío, pero se está tapando con dos colchitas que hay acá, miren. Aquí te ponen tus dos colchitas, cobertores y ya está tapado. Dice que hace frío, pero yo creo que con ese va a sudar en un rato y va a estar diciendo, ah, hace mucho calor. Ya está sintiendo calor ya. Esa es la última toma y ya nos vemos mañana. En el desayuno, hemos dicho que es siete y media. En realidad somos los únicos que estamos aquí. Las únicas reservas. Hemos visto más gente, pero están acampando afuera, así que es otra cosa. Pero bueno, nos vemos mañana. Buenos días, señorita Clau, ¿cómo estás el día de hoy? Ha hecho un frío, ¿no? Ni en las carpas sentidas, así de fuerte. Y siempre nosotros ponemos un termito. Pásame, por favor, producción. Nosotros siempre ponemos una noche antes termito de agua caliente por la mañana a tomar. Ha amanecido helado. Helado. La cosa es que para que vean que está un potente frío. Cada camita tiene dos colchitas, ni con eso. Hubo bastante frío. Bueno, señoras y señores, estamos a punto de ir a hacer la expedición, la excursión, la cumbre. Vamos a salir un poco, vamos a caminar. Así que ya nos pusimos los zapatos. Ya no me dieron las rodillas. Ya estás bien, ya estás feliz, ahorita. Y miren, mientras estábamos acá, vi esto que Clau me había dicho ayer y me olvidé de grabarlo. Es que si tú vienes a acampar por afuera, el servicio de baño está a dos soles. Y si quieres ducharte, quince soles. Ahí está, dice, pedir la llave para que puedas sentar. Dos soles. Amigos, buenos días. Siendo a las nueve de la mañana y después del desayuno, que ha sido a las siete y media. No sé por qué nos hemos demorado tanto. Creo que estábamos ahí comiendo, haciendo horas. Pero bueno, vamos a hacer una caminata que se hace de acá al refugio. Hay dos caminatas. Una, que es por la parte, por la margen izquierda, hacia arriba, hacia el Tok Yaraju. Y de ahí, cuando llegas, son dos horas más o menos de subida. Cuando llegas arriba, dice que puedes ver varios nevados, tanto de acá, con la laguna, que hay acá una laguna hacia arriba, como los nevados de allá atrás. Nos habría encantado hacer esa subida para tener esa vista, pero también recordemos que tenemos que bajar y hemos empezado tarde. Estamos disfrutando de estos últimos días, así que vamos a hacer la parte derecha, que es la otra caminata, que sí podemos ver la laguna y la parte de los nevados de aquí nada más. Así que vamos a ver en cuánto lo hacemos. Luego bajaremos acá y partiremos hacia abajo, hacia Paltay y luego Huaraz, para irnos a Lima ya. Bueno amigos, hemos bajado de lo que estábamos por aquí nada más. O sea, no estábamos tan alto la verdad, pero había un camino bien marcado, con heces de burro y todo. Y se iba para allá, atrás de esto, se iba a dar vuelta y todo. Y cuando veo en el mapa, hacia atrás figura el nevado Ixinka y hay un refugio, el último refugio, que está justamente a las faldas del nevado Ixinka. Hacia ahí es a donde íbamos supuestamente, pero como nos dimos cuenta, porque dijimos, no puedes subir tanto, nosotros tenemos que ir aquí al frente, nada más es una caminata tranquila. Así que empezamos a bajar y vimos un camino que sube para arriba. Para arriba, como les dije, hay un refugio y ese refugio es, puedes hacer una reserva como máximo de cuatro personas, me estaba diciendo Clau. Está sesenta la noche, algo así. Es una casita a las faldas del nevado Ixinka. Es para la gente que va y hace cumbre en el nevado Ixinka, supongo, ¿no? Entonces, primero se quedan acá, de acá salen hacia ahí y de ahí recién hacen cumbre ya. Yo había visto en la página web siempre, en la página web están todos los precios, entonces ese es el refugio un poco más barato, si no me equivoco está sesenta soles o cincuenta soles la noche. Y es que antes de ir allá, tienes que pasar acá en el refugio Ixinka, recoges la llave, pero tiene que ser mínimo una reserva de cuatro personas. Ahí sí no hay cocinero, nada yo creo, porque para que te den la llave significa que no hay nadie. Para eso llevan sus burritos. Entonces llevan su burrito, todas para que cocinen y allá ya hacen cumbre. Ya estábamos casi, casi por conocer tres refugios. Casi, casi, casi. Miren amigos, hace rato nosotros estábamos al frente, subiendo por ese camino y atrás, ese de ahí debe ser el nevado Ixinka. Porque hacia ahí figura el mapa, que hay todavía una cordillera más, o sea sigue la cordillera y está el nevado Ixinka. Para ese lado debe estar el refugio, pero no sé si para este lado o para allá. Así que yo supongo que habrá que pasar un nabra de altura para poder bajar y llegar. Mientras tanto nosotros hemos venido de abajo, de esas casitas medias derrumbadas que hay por ahí. De ahí empieza a subir el camino zigzagueante y ya llegamos a la laguna. Está para este lado con la foto para los nevados. ¡Gracias! 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 Lo único malo de los trekking o caminatas es esto. Miren, esta bolsa de basura está incluso hasta con agua. ¿Desde cuándo estará? Que ya está sal destintada. O sea, esto ni pesa amigos. Fácilmente entra en tu mochila, en tu bolsillo, porque si lo trajiste, lo llevas. Abajo le vamos a enseñar nuestra basurita. Por más que ayer cocinamos, hemos guardado todos nuestros desperdicios. Incluso en la caminata de seis días que hicimos, también llevamos nuestras latas de atún. Todo, excepto lo que es orgánico, porque había burritos en el camino que eran nuestros amigos. Les dábamos de comer. O en la misma naturaleza, pero tampoco tirarlo en pleno camino. Todo lo que es descartable, envolturas que no se va a descomponer, llévenlo al punto de partida. Encuentren una ciudad donde puedan desechar su basura. Bueno, y última acotación, señorita Claudia. ¿Qué te ha parecido la vista? ¿Bonita, sí o no? Sí, yo justo decía. A veces uno piensa en el camino. ¡Ay, qué pereza caminar! ¿Por qué? Aquí no llegamos. Damos vueltas, vueltas. No llegamos. Pero cuando llegas, ¡guau! Las fotos, el paisaje, todo eso te olvida. Todo eso. Bueno, ahora sí vamos bajando. Sí. Y bueno, amigos, nuevamente ya volvimos a lo que es el refugio Ishinca. Miren esa vista, ya salió el sol, se ven mucho mejor los nevados. Hemos bajado en 45 minutos hasta acá, porque la verdad es que la bajada es un poco más sencilla. Pero en la subida nos confundimos, así que más o menos debe ser una hora y media, sí, una hora. 1.20 y hicimos hasta arriba hasta perdidos, amigos, te cuento. Entonces, saliendo el camino debe ser una hora. Una hora. Bueno, estamos bien, así que vamos a estar acá en el refugio un rato. Vamos a hervir agua para bajar. Unos huevitos, comer un pan, porque ya son las 11 y 57, es decir, las 12. Pero miren qué bonita vista, amigos. De verdad, tienen que venir acá a Ishinca. Ya estamos aquí afuera otra vez, hirviendo un poco de agua y ahí vamos a hervir huevitos para comer, porque ya son como que las 12. Y luego empezaremos a bajar hacia Paltay y Guaraz. Naranja y fresa. Así que ching, 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 a comer. Siendo la 1 y 5 de la tarde, estamos empezando el descenso. Nos despedimos del refugio Ishinca que queda atrás. Y vamos ya hacia Guaraz, hacia Lima. Nos despedimos de Ancash, de la región. Preguntamos sobre la calefacción, porque la verdad es que ha hecho bastante frío la noche. Me dijeron que hay unas turbinas que no las tienen acá, que les ha fallado y todo. Y pregunté en comparación con Pisco, porque en refugio Pisco hacía bastante calor. Y dice que esas turbinas están ahí en Pisco, que ahí está, cada cuarto tiene su calefacción. Y por eso es que es más abrigado. En cambio acá no, y han tenido el año pasado algunos problemas eléctricos y todo el asunto. Entonces, recomendación, si pueden, traiganse un sleeping que no les ocupe tanto para que estén más abrigados. Y si las otras camas no están ocupadas, pues utilicen sus fresadas y ya tienen cuatro fresadas. Pero bueno, nos despedimos. Una y cinco estamos bajando. Vamos a correr para bajar rápido. Y bueno amigos, hemos vuelto aquí a Paltay, a la plaza, justamente por esta iglesia, porque la señorita Clau quiere foto y video acá en esa iglesia. ¿No señorita Clau? Sí. Bueno, hemos llegado con ese taxi que nos cobró ya desde la parte de arriba. No de donde nos dejó el carro que nos llevó hasta arriba. Entonces era 20 soles cuando nos llevó y 30. Primero nos dijo 50, así que nos quiso ver la cara. Entonces le dijimos, no, mejor caminamos. Ya quedamos en 30, que nos parece bien porque nos ha traído desde arriba, un poco más arriba de lo que nos dejó el carro de ida. Así que está bien. Por la laguna más o menos nos ha recogido, así que yo creo que está bien 30 soles. Y ahora vamos a recoger las cosas e irnos a Guaraz. Vamos a ver cómo hacemos porque vemos que pasan colectivos nada más. Y nosotros tenemos dos mochilas grandes, así que vamos a ver. Y vengan a Paltay, miren qué bonita esta iglesia. Y Clau va a estar con las fotos y los videos. Nuevamente con nuestras queridas mochilas. Acá están tapándome en la cara los palitos. Pero bueno, queríamos recomendarles que se queden por acá, por Paltay. Porque la verdad es que es un pueblo tranquilo. Está cerca del aeropuerto, media hora de Guaraz. Y si van a hacer el refugio Xinka, está perfecto. Y es económico el hospedaje. El hospedaje es casa Paltay. Recomendado, más bien agradecerles que nos han recibido a las 2 de la mañana. Previa coordinación, obviamente. Y hemos guardado nuestras cosas. Ahora sí vamos a ver si nos vamos a Guaraz. Y bien amigos, hemos llegado a Guaraz. Aquí a móvil bus. Que me figuraba en otra parte, pero la señorita Clau tuvo buen ojo. Vio y bajamos acá. Vamos a ver si podemos encargar esas dos mochilas. Ya que nuestro bus sale como que a las 9 y 40 creo. Pero bueno, hemos llegado a Guaraz. Un buen trekking siempre acaba con su pollito a la brasa. Así que ya estamos aquí presentes, señores y señores. Antes que se abra el bus, vamos a disfrutar del pollo a la brasa. Porque es un clásico. Después de hacer su trekking, ¡pa! Su pollazo. Hasta aquí este video. Gracias por verlo hasta el final. Y esperemos que les sirva para que visiten el refugio Ishinca. No se olviden que nos encuentran en todas nuestras redes como Vienta y Pa TV. Nos vemos la próxima y no se olviden que la aventura nos aguarda. ¡Woohoo! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!